¡Aplausos! 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 Naveirá, naveirá, naveirá al mar Había una banchiña para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveirá, naveirá, naveirá al mar Naveirá, naveirá, naveirá al mar Había una banchiña para ir a navegar Para ir a navegar, para ir a navegar Naveirá, naveirá, naveirá al mar La Ocaván, la policía portavera del Tanxenxo Moitísimas gracias por estar aquí Esta noche te va a encantar por Andrés Dobarro